Estas son las imágenes de algunos paisajes villaclareños. Pero quizás no contaríamos con estas bellas vistas, sin la labor de esos que desde su posición de guardabosques, especialistas y operadores, se vinculan al trabajo con el medio ambiente. Me llamó la atención siempre todas las asignaturas que tenían más bien un perfil medioambiental. Todos los trabajos de curso siempre tenía esa idea de lo que es el medio ambiente. Y una vez graduado se me dio la posibilidad de trabajar aquí, que es una empresa que aunque aproveche los recursos naturales, los tiene que hacer de forma sostenible. Precisamente Edwin es de esos hombres que ya suman años de experiencia en la empresa agroforestal de Villaclara, específicamente la ordenación forestal. Sin embargo, válido que resulta también el reconocimiento a quienes, como el operador de motosierra Edel Pérez Martínez, se vinculan a otras labores. Me desarrollo aquí en la unidad MADECA actualmente como operador de motosierra. Anterior a ser operador de motosierra me dedicaba a lo que era construcciones rústicas, lo que es canellas, ranchones, pasarelas y todo lo que tiene que ver con construcciones rústicas. De ahí posteriormente pasea lo que es el acerrío, lo que es acerrando las maderas, trozando, acerrando madera, para lo que es la producción de todos los centros. Esto es una gran familia. Nosotros somos reales de 1.300 trabajadores en toda la provincia. Desde los viveros, que es donde empieza la actividad forestal, hasta la parte A cuando sale la madera o los muebles terminados. Que todo el mundo, cada uno tiene sus actividades fundamentales. No importa cuáles resulten las funciones que desempeñe cada trabajador forestal en la provincia, desde Telecubanacán reciban todos las felicitaciones en su día. En Villa Clara, Lisbel Espinosa Perdomo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.